Hoy es un día importante para la educación en la Comunidad de Madrid porque en la Asamblea se ha aprobado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Es una ley que blinda los avances que se han conseguido en la educación madrileña durante los últimos 20 años. La calidad del sistema educativo, la igualdad de oportunidades y la libertad de los padres para elegir el modo de la educación de sus hijos. Por tanto, es una ley que protege tanto a los padres que llevan a sus hijos a la pública como los que lo llevan a la concertada, como los que lo llevan a la privada. Y luego, esta ley tiene una parte muy importante. Desarrolla todo el procedimiento educativo de los alumnos con necesidades específicas del aprendizaje. Es una norma que defiende y mantiene los centros de educación especial, algo que la izquierda quería suprimir y que las familias en absoluto quieran que desaparezcan de nuestro sistema educativo. Y no solo lo hacemos en la ley, sino que estamos construyendo dos centros nuevos de educación especial. Por tanto, frente a la situación del Gobierno de España, que está rebajando la calidad de la educación mediante los currículos, que está recortando la libertad de elección de los padres, por ejemplo, quitando la demanda social, que es algo que afecta a los centros concertados o limitando la igualdad de oportunidades de los alumnos, en la Comunidad de Madrid se seguirán defendiendo estos principios porque son principios de éxito defendidos en la Comunidad de Madrid durante 20 años y que las familias y los votantes han revalidado una elección tras otra.